Los Palacios y Villafranca vuelve a registrar una subida en su tasa de incidencia que a fecha de hoy supera de nuevo los 250 casos positivos por cada 100.000 habitantes, concretamente se sitúa en 259. Esta cifra coloca al municipio en situación de riesgo extremo, lo mismo que ocurría hace exactamente una semana. En cuanto a otras cifras actualizadas por la Consejería de Salud y Familias, en los Palacios y Villafranca se contabilizan como contagiados un total de 100 vecinos en los últimos 14 días, de los que 41 han sido diagnosticados de COVID en la última semana. Con estos datos y esta tasa de incidencia, nuestra localidad está por encima de la provincia de Sevilla, que se sitúa en 229 casos positivos por cada 100.000 habitantes, y también por encima de Andalucía, ya que nuestra comunidad autónoma cuenta a día de hoy con una incidencia acumulada de 206 casos por cada 100.000 habitantes. Desde las autoridades competentes se sigue insistiendo en no bajar la guardia ante el virus y cumplir con las medidas establecidas en los protocolos creados para frenar la propagación y el contagio por COVID.